Fer, ¿cómo se le puede hacer daño a este América que ya terminó de líder, 40 puntos, gran ofensiva, gran defensiva? Pero obviamente todos los equipos tienen debilidades. ¿De qué forma tira le puede hacer daño a este América? Bueno, yo creo que lo venimos trabajando en el partido con Fumas. Sabemos que tenemos nuestras armas o nuestras virtudes, digamos, para poder hacerle daño. Intentaremos mañana plasmar lo que entrenamos hoy, lo que queríamos hacer. Y obviamente que, como decís tú, cada equipo tiene sus debilidades y trataremos de poder hacerlo mal. Y aprovechando que jugaste en Santos Laguna, se dice que Juan Bruneta ya es casi refuerzo de Tigres. ¿Te ha dicho algo, Juan Bruneta, sobre el proyecto de Tigres? ¿Va a ser refuerzo del equipo a partir del año entrante? La verdad no sabemos nada, no sé si es oficial. Hoy nosotros estamos pensando en lo que es el final, que también es muy motivante para nosotros. Yo se lo he dicho a él, lo he hablado con él. Si él tiene la suerte de venir, bienvenido sea, porque lo conozco como persona y como jugador. Y sería un aporte muy importante para el grupo. Y por último, la ilusión del bicampeonato, ¿no está a todo lo que da en el equipo? Sí, sin duda. Sin duda es un sueño para nosotros, para toda la gente, para toda la ciudad. Y bueno, trataremos de hacerlo mejor para lograr el objetivo.